¡Suscríbete al canal! Después de terminar con esto de los congelados Bueno, un pequeño recuento del capítulo anterior Dejamos los congeladores llenos Hay cosas que se pudrieron evidentemente Y van a pudrirse unas cuantas más en el camino Yo creo cuando llevemos a la casa No sé cómo va a reaccionar por ejemplo la leche en el congelador La leche, no sé si se congela y se está a perder No sé qué pasa Yo creo que se va a estar a perder evidentemente Pero bueno Vamos al último piso A buscar un refrigerador para llevar al camión Pero antes quiero ver si quedan todavía Creo que ya no quedan No, no, no En el último piso no dejé ninguno parece Así que vamos a buscar un refrigerador muchachos Vamos a buscar un refrigerador Lo dejamos en el camión Y subimos Sí, 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 sí Y subimos para dormir Subimos ya al tercer piso Porque en el cuarto No, 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 subo al cuarto Ya que me va a quedar otro refrigerador más Están estos dos desocupados A ver Aquí llevamos Si pudiera llevar dos del tirón Sería increíble Pero no Lamentablemente no Muy aburrido Sakura Y no sé cómo entretenerte Porque claro Aquí no tengo O sea Hay revistas No, no Sí, creo que puedo entretenerte igual Podría ahora Dejar el refrigerador A ver Son las 5.20 No, no, no Yo creo que voy a buscar el otro también Así ya me olvido del tirón Del cuarto piso Y en el tercero Buscamos dónde dormir Buscamos alguna revista Para quitar el aburrimiento Y ya nos enfocamos En buscar la comida también Del tercer piso Esa es la jugada Muchachos Esa es la jugada Oye Un agradecimiento enorme Al ejército de Sakura Y que cada día Somos más Y más Está Subiendo como la espuma Muchachos Muchas gracias Yo creo que más adelante Se van a venir Algunas encuestas Vamos a Coger una de estas Ah Y vamos a ir caminando Claro Al No, no No, no Voy corriendo No, no Estoy cansado Vamos a ir caminando Al Al piso de más arriba Al cuarto Para ir a buscar El último congelador Sí, sí, sí Esa es la jugada Estratégica de hoy Muy grande El ejército de Sakura Y muchachos Cada día Somos más Y somos más grandes Esto es un Se estaba transformando En un verdadero ejército De Hanamichi y Sakura Y chicos Como les decía Ya quiero pronto Hacer una encuesta Para ver Tengo tres juegos En mente Para la próxima serie Una vez que acabe Esta de Project Sun Boy Ojito también Que me voy a tomar Quizás unas dos semanitas Un poco de vacaciones Tal vez Por lo que Puede que deje Dos semanitas Sin video Mientras Preparo La próxima serie Una vez que termine esta Ojo Una vez que acabe esta Voy a dejar Voy a dejar Unas dos semanitas De vacaciones Probablemente En las que Voy a ir tirando Encuestas Para ver De que hacemos La próxima serie Ya tengo tres juegos En mente Que no los quiero Mencionar aún Pero En la encuesta Van a estar En la encuesta Van a estar Para que ustedes También sean parte De la continuidad Del ejército de Sakura Y en que continuamos Una nueva serie Tengo tres Que están Muy fuertes La verdad que Me gustaría Cualquiera de las tres opciones Jugarla Evidentemente Una vez que termine esa Seguiré con las demás De la encuesta Así que A los que No logren Ganar O acertar En el máximo De la encuesta Ya vendrá luego En futuras encuestas También Y así Aquí hay Para gusto Los colores Lo importante Es que nos entretengamos Con la narrativa Con la historia Que se va formando Y creando Y a la vez Las construcciones Que van surgiendo Dependiendo del tipo de juego Sí, sí, sí Hay juegos En los que sí Va a dar Variación Para hacer Cosas como Más ligadas A Hanamichi Otro en las que No tanto Pero sí Va a haber Muy buena aventura Y continuidad Otros que tienen Un poquito más De historia Tal vez Va a estar Interesante Chicos Va a estar Interesante Aquí podríamos Ir corriendo Nomás Son las seis y media Dejo este refrigerador Subimos Al tercer piso Ya A buscar Donde dormir Y a buscar Revistas Sí, sí, sí Agüita Todavía nos queda La mitad de esta Y una completa Así que estamos bien Por ese lado Pero en síntomas Ya no estamos muy bien Muchachos Tenemos mucho cansancio Extremadamente aburridos Nos estamos poniendo Un poco melancólicos Por obvias razones Lo que sí No me han dado Ganas de fumar Eso me parece Sorprendente Y nuestro camión Que ya llega A los Cuatrocientos Kilos Cuatrocientos Treinta Kilos Ya O sea Con los refrigeradores Está bastante Pesadito el camión Comer La mitad La mitad Ahora La mitad Después Casi como un Trueque Esto Y ahora sí Me voy a ir Caminando Para quitar Un poco esto Y que nos den La energía Para revisar Un poquito El tercer piso El tercer nivel Sí, 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 sí Revista de sopa de letras Crucigrama O lo que encontremos Los vamos a ir leyendo Muchachos Pero ya Del tercer piso Ahí nos quedarían Ya los últimos niveles Y Y el capítulo de hoy Yo creo que es más que seguro Que ya Intentemos lograr Llevar La comida Hasta nuestra casa Y ver Qué tanto se pudre Qué tanto sobrevive Mañana vamos a estar Ya a once De diciembre Así que va a estar Compleja El escenario Este es el segundo piso Y este vendría siendo El tercer piso Aquí Aquí tenemos Que comenzar a buscar Ya Aquí hay revistas Perfecto Espero que sean revistas Y no mapas Necesitamos Entretenernos un poco Bien Un cómic Esto siempre viene bien Vamos a hacer Que leas A ver si te quita Un poco El aburrimiento Y la depresión Perfecto Si te los quitó Vamos a leer Una revista Ahora Ok Te quito Una de las dos La revista Al parecer Ah ya no alcanzo A ver Qué es lo que quita Quita Ah bueno Quita ambas O sea Ayuda con ambas Y esto también El fumar Nos va a quitar También un poco Así que Ahora vamos a fumar Un cigarrito Fumar Y quiero ver El otro lado Que no lo vi Bueno Que hay tres revistas Más y una sopa De letras Nos volvió El aburrimiento De inmediato Ok Vamos a leer Otra Esfuerzo Demasiado Dormir Sentarse En el suelo Ok Son las ocho No es mala hora Aceleramos Un poquito Aquí Y estamos Todavía Bastante tristes Bueno Es que un libro rojo Es lo que nos vendría Realmente bien Sinceramente Vamos a buscar Donde dormir Para quitarnos Estos dos Y Quitémonos El hambre Ahí Bueno Ahora si se puede Bajar por acá Comer Todo No me lo comí Porque me puse a correr Así que comer Todo ahora Ahora si que debiese Poder Sakuragi A ver Un último esfuerzo Trotando Esta me Me suena a pieza ¿No? No Oficina Bueno Es que en este piso Al parecer Hay más oficinas Aquí hay muchas piezas Me gustaría una más Privadita A lo mejor Pero nada Vamos a usar esta Es que no Esta no tiene puerta Esto es un Mátenme por favor Lo estoy pidiendo gritos Esta es muy grande No está muy cómodo Este piso La verdad Esta no tiene puerta ¿Qué hay por acá? Uy Esta es enorme Pero ¿tienen las dos puertas? Sí Tienen las dos puertas Dejamos cerrada esta Y cerramos la de acá Y dormimos aquí Políticos Ok Y dormir Por favor Si está seguro Por supuesto que sí A ver si esto nos ayuda Un poquito con estos dos síntomas El de El apenado Creo que va a seguir aumentando Simplemente Pero No hay mucho más que hacer Con eso Está triste Y está triste ¿Qué le vamos a hacer? Nos dio hambre Ok 6.40 de la mañana Buena hora Para comenzar Nuestro día No vi muchos refrigeradores Por estos lados Esta es la entrada Para acá Vamos a ir revisando Ya en la zona Esta es la entrada En ambas puertas Para todo esto Creo que Bueno Esta también Acá puede haber un libro rojo Vamos a ver chicos Porque Me serviría bastante Con esto No Solo hay revista Vamos a leerla igual Aceleremos No No me sirve para nada Con la pena Uff Una verdadera pena Jeje Chiste malo Jeje Hay que agregarle Los aplausos falsos O las risas falsas Como que le agregan De repente a las comedias Aquí no Aquí no Aquí no Aquí tampoco va a haber Nada Pareciera que aquí No hay cocinas Bueno Que siempre están Por este lado Igual Muchas piezas Aquí algo Que me Miren Esto Esto me viene bien Vamos a comer Vamos a comer las dos Ay Me ayuda con la pena También esto creo ¿No? Me quita un poco La infelicidad Que estamos viviendo Hoy De manera muy Muy triste A ver Por acá hay un pasillito A zona de limpieza ¿No? Si En el peor de los casos Nos tomamos una lejía Jeje Y acabamos Con este sufrimiento Estamos muy tristes No Broma chicos Una broma enorme No No va a pasar Bueno Esta también la conocemos Yo diría que en el tercer piso No hay No hay mucho No vamos a encontrar Cocinita aquí En el tercer piso Si vamos a encontrar Cosas como Ah Pero miren Un antidepresivo Me vendría bien Esto Tomar píldora Perfecto Esto nos va a venir bien Se me olvida a veces Que estoy en un hospital Jejeje Bueno Bueno Y esta la revisé No Esta creo que no la he revisado Ah mira Aquí había una Una pieza Bastante agradable Aquí había otra Uff Aquí es donde tendría que haber venido a dormir La verdad Oficina Refrescos No saltes por favor Uy Sakura ¿Y por qué? Las piezas mutantes Agujas para saturar Ok Me tomé el antidepresivo Por si acaso Chicos Pero no El efecto no es tan inmediato Así que Y creo que me da un poco de sueño ¿No? Así que ojito igual con eso Vamos al segundo piso Chicos No hay mucho más Aquí en este Y en el segundo piso Así que ya vamos a encontrar Cosillas Acá Vamos a ver O como diría Luisito Comunica Vamos a darle Aquí sí Refrigeradores Helado derretido Esperen Uff ¿Me atrevo a llevarme todo? Sí Lo vamos a llevar todo Y lo que sobreviva Ese es nuestro dicho Ahora último Lo que sobreviva Bueno Bueno Aquí sí que Me llevaría todo Oye Eso estaba podrido Eso estaba Pobridísimo Ahí están los baños No me interesa Aquí hay más refrigeradores Chicos Bueno Así que vamos a discriminar Un poco las cosillas Que vamos a llevar Y lo podrido Lo iré botando luego Salsa de soya No he visto antes Así que la voy a llevar Aunque esto no se tenga Que mantener refrigerado Pepinillos Mayonesa La mayonesa igual Tiene que estar refrigerada Salsa picada Bueno Se lo puedo venir a buscar luego Estos me parece Que están desocupados Sí Es que yo mismo Los claro Yo mismo Los pasé todo Al primero Para justamente Acomodarme Hice lo mismo Hice lo mismo Que en el primer piso Se me había olvidado Bueno Aquí hay cafetería Así que Lo mismo Dejame un puro Un puro refrigerador Pan crudo Plátano Mermelada de fruta Igual la llevamos Uy Active la alarma Saqué de inmediato Por obvias razones La cafetería Este de acá Debe ser de limpieza Es como lo típico Que hay en los demás Sí Pasamos de este Hay que hacer esto Bien rápido Muchachos Que no pase mucho tiempo Habitación Habitación Este me imagino Que habitación También Estos eran baños No Habitación Vamos rápido 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 Hanamichi Nada por estos lugares Aquí van a haber Muchas habitaciones Esto debe ser Todo habitación Habitacional Acá donde está El mostrador Nada Quiero revisar Esta de acá igual O son solo ventanas No Sí Son solo ventanas Y la escalera para bajar Entonces seguimos Por aquí chicos Estos no son habitaciones Bueno Si son En esta había Una cantidad de zombies No sé si recuerdan Ustedes Que terminaron saliendo Esto no hay que entrar Son baños Y creo que para acá Está el gimnasio ¿No? Como una salita Aquí puede haber Aquí puede haber Ojito No Despensa Acá estaba el gimnasio Y hay un zombie También La palanqueta La botella Se me tiene que haber caído Bueno No pasa nada Lo matamos así Y ya está Se me cayó la palanqueta En algún minuto Muchachos Fuf Qué error O la dejé No la dejé Porque Tengo esto Acoplar En la espalda Ahora sí Bueno Más gimnasio Yo creo que lo que llevo En la mochila Ya está todo podrido Pero bueno Baños Y baños Ok Nada Al primer piso Lo más rápido que podamos Corre nomás Sakuragi Que la vida es un segundo La vida es un instante Esto que era Nada muy interesante Y esas A ver Igual Acá entré ¿No? Sí O no Sí Sí Acá entré Y saqué Los primeros Ya Vamos al primer piso Y ver Que sobrevivió Y que no Congelador Y vamos a tirar Todo al congelador Luego tendré que ir sacando Lo que está podrido Por ejemplo Esa salchicha de Bologna Podridísima Podridísima Que se congele nomás La mayonesa congelada Seguramente también va A morir La soya también No sé Hay varias cosas Que pueden morir Los huevos también Imagino que se van a morir Pero ya lo que sobreviva Que sobreviva Ya está No No hay más No hay más chicos Y tendríamos El segundo piso listo ¿No? Nos faltaría ahora Llevar del primer piso Acá hay una cafetería Ay Cerré los Acá están Masa para tarta Mira que interesante Mantequilla Las cerezas van a morir Claramente Revisar una Cosa rápida Y aquí en el supermercado Los congelados De aquí Sí que me van a llenar La mochila Tienen Mira el Para la depresión Ya no funcionó Se nos quitó Ya la tristeza Por fin Maíz Pimentón Cebolla Chorizo Podrido Crudo Esta la mochila La leche Manzana Jalapeño Lo demás está Podridísimo Ok Ahí Triple seco Lechuga Jamón El jamón se va a pudrir A la pena lo pase Yo creo Ah no Bueno Mejor Brócoli Pepinillos Yogur Escol Podrido Queso Lunch Fresco Brócoli Fresco Carne vacuna Crudo Perfecto Leche Maíz Mostaza Salsa picante Uva Y sería Y sería Vamos a Hacer una Corriendo A ver si Encontramos Por aquí Alguna otra Cosilla Que no sean Zombies Por favor Qué mala idea Encontrarnos Con eso Bueno Acá no hay Nada Al parecer Camioncitos Hermosos Esto no Debe ser Ni de broma Para congelados Pero No Aquí hay Una mesa Así que Puede haber Un Puede haber Refrigeradores Cerca Lo agradable Es que aquí Está como Todo más Unido En el primer Piso Ahí Mucho Más abierto Ya Vamos a dejar Entonces Lo que recogimos Ahora último No Aquí no es Ahí salía Por acá ¿No? No Siempre Cometo El mismo Error Pero Esta vez Es más grave Porque Lo estoy haciendo Con comida De hecho Ya está Podrido Esto ¿Por qué No las botas? Ay Si me muevo No las botas Ya Y acá Al primer Congelador Que encuentre Movemos Todo Yogurt Fresco Congelado Creo que No se echa A perder Al parecer Jamón Fresco Y leche Perfecto Y ahora Tocaría Entonces Ir a buscar El camión Y dejarlo Cerca De esa puerta Oye ¿Aquí hay Refrigeradores? No Sonora de limpieza Ok Antes de ir A buscar El camión Quiero matar A estos zombies De acá Que justamente Se están juntando Así que mejor Así no tengo Problema A una próxima Avenida Oye Este es el paraíso Para venir a buscar Medicamentos Cosa que también Voy a tener que hacer En algún nuevo episodio Chicos Ya es momento De que empecemos A preparar Nuestra casita Con todo Lo que necesitamos Cuenco vacío Comer Todo Creo que con Una completa Se me quita Ya Si Se me quita El hambre Por completo Y vamos a llevar El camioncito Chicos Entonces A la zona Donde tengo ya Todo Y vamos a manejar De aquí A casa Lo más rápido Que pueda Si, si, si Creo que Que puerta Será Será esta ¿No? La que está cerca A los basureros A ver Vamos a Confirmar No ¿Hay más puertas Para allá? No Entonces Tiene que ser Una de estas dos Vamos a correr Hacia atrás Creo que esta Entonces Aquí Miren la de sombras Que hay acá Y esta es Esta es Entonces Ahora vamos a ir Votando lo que está Podrido Chicos Para así saber Bien Que cosa llegó Y que no Podrido Crudo Congelado Esto se va Esto está Podrido También Congelado 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 Fresco Congelado Fresco 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 Congelado Podrido Congelado ¿Qué dicen ustedes chicos? ¿Llega gran parte de las cosas? ¿O muere todo? Ya es como un poquito más de suerte Esto Congelado Congelado ¿Por qué estoy sacando el tiro a lo podrido? Y no en la casa Porque Una No me queda O sea Sé que lo puedo poner en los compostadores Y todo Pero es que Sé que se me van a pudrir Bastantes cosas más Y además No quiero No poder llevar cosas Por el hecho de que El espacio esté ocupado Así que tratar de Todo lo podrido fuera Y evitamos ese problema Fresco 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 Podrido Congelado Podrido Podrido Creo que no hay nada más podrido aquí A ver en este Y Fresco Fresco Entonces Ahora chicos Comenzó La carrera Y no voy a poner nada En los En los que traje de camping Al parecer Vamos a ponernos en la mochila Y coger todo Que no pierdas tiempo Sakura Y aquí vamos a manejar Lo más rápido que podamos A casa Coger todo Espero que me entre todo En la mochila de una Cosa que Veo prácticamente imposible Pero bueno Vamos, vamos, vamos Vamos Ya no me entra nada más En la mochila Rápidamente el camión Transferir todo Ya podremos fumar Una vez que estemos manejando Antes no No me fijé En los jugos En las bebidas Esas cosas Tampoco las debería llevar Pero bueno Uy Se pudrió ya Ah no Estaba viéndolo del piso Esto Toda la mochila A ver Estoy viendo este Estoy viendo este Estoy viendo este Me falta el primero Que es donde está Full He de coger todo Perfecto Rápidamente El camión Rápidamente Transferir Todo Aceleremos Perfecto Perfecto Oh oh Acá Uff Vale Si se está metiendo el camión Y ahora Me faltaron cosas Me faltaron cosas Rápido Rápido Por favor Eh Comer Todo Perfecto Perfecto Vamos a manejar Rápido Muchachos Uy 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 Enciende Por favor Y fuma Vale 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 Sakuragi Es buena hora Ojito que es buena hora Mira ahí hay un bate de béisbol Seguramente era mío Por acá se sale Si Y vamos Rápido a la casa Cosa que no hice bien Fue dejar Como preparado Para llegar del camión Al tiro a la casa Vamos a tratar de meter en reverse Y quedar lo más cerca posible Pero Va a estar Va a estar complejo eso Aquí hay rec Uy Ay no 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 es buen momento para tocar Vamos Sakuragi Vamos 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 Aquí a la izquierda Uy No te metas por los arbolitos Por favor Necesitamos que vayas deprisa Está llevando productos congelados Ya me voy a ir por la calle Simplemente chicos Y lo que aparezca Lo atropello Así de simple va a ser Así de simple Tenemos una misión Y hay que cumplirla Lograr llevar algo de alimento Uy Ronciamos Vamos 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 No pero es que nos está pasando Absolutamente todo Creo que nunca había manejado Tan lento Ah bueno fue bueno Porque si no hubiésemos chocado Con eso Ya vamos tomando velocidad Atropellano nomás Sin más Esta es la recta de la casa Así que Ya no Estamos tan lejos Se logra Se logra Se logra Oye hay harto zombie Acá cerca de mi casa Ojito Bueno Ese murió Ya estamos logrando Llegar a la casa Muchachos Por aquí Debería ir frenando De hecho no Voy a quedar pasado Para meterme en reverso Vamos 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 Si Tengo obstruido el paso Ah no Pero puedo pasar así Pago las luces Y operación Rescate Rapidísimo Todo lo que está De acá para abajo Tratar de meterle La mochila Lo más Ay que gran error Que gran error Bueno Todo esto No tomé nada Parecía broma Y voy a meter nomás Y luego veré Que sobrevivió Que no De momento parece Que sobrevivieron Varias cosas Y las voy a llevar Al congelador Sin más Tengo congelador Acá Transferir todo Hielo derretido Eso no tendría Por qué haberlo traído Pero lo traje Bueno no pasa nada Ya Algunas cosillas Ya se salvaron Igual congeladas Se pueden seguir Estando a perder Ojito con eso Pero Pero va a durar más Congelador Transferir todo Mira botellas de cerveza Traje hartas cosas Que no No me hacen mucho sentido Ay jamón Ay jamón Ay jamón Ay jamón Ay jamón Manzana De aquí para abajo Y ya está Uy los sumos Traje sumos También Ojito que me cabe Todo Ojito que me cabe Todo Y ya no hay nada Más que se puede Echar a perder Vamos rápido Dejarlo Al congelador Eh Transferir todo Pareciera que nos Echa a perder mucho Que no No me cabe más Oh 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 Oye Están estos feos Aquí pero bueno Transferir todo Bueno Las ensaladas Si que es verdad Que me las podré Aquí para acá Y las sandías Aquí ¿Cuánto pesan estas? Hoy pesan Tres cada O no Ambas pesan No 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 Pesa tres cada una El montón pesa seis Claro no me cabe Ah bueno Acá hay otro al lado Está esa Y está esta Vale Y cuando llene aquí Con los refrigeradores Que acabo de traer Vamos a tener Espacio de sobra Chicos Eh Está fresco Perfecto Pensé que podía estar Congelado Todo Cómetelo todo Seis cuarenta Así que vamos a alcanzar A bajar algunos Refrigeradores Lo primero que quiero bajar Si Es esto Perfecto Y vamos a rellenar Por fin Este espacio de acá No Quiero colocar Me equivoqué Colocar objetos Ay martillo Ay martillo Ay martillo Tengo un martillo Acá en el camión Creo ¿no? Si Ahora si Colocar objetos Y ya por fin Tenemos la cerámica Oye Está asquerosísimo Sucio Todo Hay que Limpiar con la lejía Pero bueno Después de todo Nuestra zona de congelados Sin más Voy a dejar Voy a dejar cosillas Acá A ver si me cabe ahora uno Todavía no Es por esto Por las verduras La mochila No tengo nada Perfecto Así que Vamos a tener que ir llevando A uno aquí Pero ya es un tramo Más corto De lo que hacíamos En el hospital Muchachos Definitivamente Acero Qué mal que no me funcionó eso Colocar objetos Mira Estas son un poquito más chicas Pero Nada La verdad es que me gusta más Que estas Coger una Colocamos otra aquí Acá puedo poner otra más Nada Tengo harto espacio Para poner mi zona de congelados Coger una Colocar objetos Acá Acá puede Tengo mi duda Si pongo una acá No voy a poder abrir O sí Vamos a probar Vamos a probar Coger uno Lo importante chicos Es que ya tenemos Algo más de comida Que rescatamos De ese hospital Porque Prefiero que muera en mi casa Que muera ahí en el hospital Quiero revisar esto A ver si me permite Acceder a ese refrigerador Una vez que pongo uno acá De ser así Puedo poner también ahí Entonces Fabuloso A ver Sí Sí me deja Perfecto Voy a poner acá entonces Lo ideal es que pueda poner La mayor cantidad posible En mi zona de congelados Coger uno Esto es una oficina En la vía real Y la transformamos En una zona de congelados No me quejo La verdad es que bastante bien Aquí ya no me cabe ninguno Por obvias razones Igual podría tapear esa ventana A lo mejor Y poner Y poner otro No sé si me sirve Una ventana ahí Es una zona de congelados De todas formas Colocar objeto Acá Perfecto Coger uno La verdad es que mientras menos ventana Mejor Incluso aquí también debería poner uno Colocar objeto Aquí otra La ventana se puede ir A donde más quiera Escoger uno ¿Por qué hago esto? Porque luego me gustaría tener A lo mejor toda esa comida Como aquí en la cocina Y aquí en la zona de congelados Poner mis peces En mi pesca Colocar objeto Perfecto Coger uno Me van quedando dos solamente Colocar objeto Uy Se me había cerrado el juego Pero manos rápidas Lo resolví Lo más rápido que pude Chicos Así que bien Colocar objeto De repente pasa eso con el project Pero bueno Pero bueno Miren Todavía no voy a tapar la ventana Porque Mucho sentido no tiene La verdad Creo que no me quedan más reflejos O si me quedan A ver Si me queda uno más Igual la pienso Colocar Si me queda uno más Son las nueve Está muy cansado Sakuragui Porque se levantó muy temprano Estaba durmiendo muy temprano Últimamente Este me cabe acá Todavía no voy a tapar la ventana Colocar objeto Cerrar cortinas Y Tendría bien Después taparla Nomás Poner otro aquí Y quedaría Toda esta zona Como congelado Despejada Las puertas Para una Como Un como Movimiento Por ejemplo Aquí Si vengo de afuera A buscar algo Para comer En la cocina O aquí Podría tal vez Romper y hacer Una puerta directa De aquí Para no tener que hacer esto Cuando esté pescando Poder entrar por acá Y a la vez Por acá también Directo a los congeladores Estaría bien la verdad Estaría bien Me lo voy a plantear Una conexión al pasillo Estaría muy bien Vamos a dormir Nueve y media Buena hora para dormir La verdad No tenemos por qué Esperar hasta tan tarde Perfecto 5.30 de la mañana No, igual debía haber esperado Un poquito quizás Pero bueno Vamos al camión A buscar nuestras Ensaladas Acá están Y me las voy a poner En el En el principal Perfecto Comer todo Comer todo Todo, 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 todo Ah, quiero ver también Mis cultivos O sea, mis cultivos Mi ¿Cómo se llama esto? Mi compost En este Gusanos Siguen siendo dos Y creo que Lombrices Siguen siendo 245 Algo estoy haciendo mal Aquí parece Algo no está funcionando Como yo pensaba Creo O a lo mejor Necesita más tiempo Igual No sé bien Cómo funciona eso Ah, si podría ir a buscar La llave Para todos Y empezar a hacer La conexión aquí Se me olvidó Miren, estaba en el hospital Y se me olvidó Traer los que faltaban De De ¿Cómo se llama? De Fregaderos Industriales Coger Una Y ya con esto Ya con esto Hacemos la instalación Muchachos Si, me faltaban Tres Mira, estando ahí mismo Podría haberlos tomado Instalamos Ahora que puedo hacer Metálicos A lo mejor No sé si hacer En el tema De De nuestra De nuestra Como farmacia Hospital Que vamos a tener En casa No sé si hacer Cajas metálicas O Bien Del tirón Hacer O hacer de madera No sé cuál Que haría mejor La verdad Igual Las de madera Tienen su encanto Tienen menos almacenamiento Eso es un hecho Pero Tienen su encanto También Y instalamos Todo Perfecto Como tiene que ser A ver Tienen ganas de fumar Amiguito Vamos a fumar Tengo que recordar Que dejé la mayoría De los cigarros En el camión Que no tengo Por qué andar Con todas las cajetillas Tampoco Eso no era Muy Sabio De mi parte Lo que me gustaría Es empezar a llevar Herramientas A la bodega Entonces Cada vez que quiera Una herramienta Poder ir directo Allá A buscarla Va a ser mucho Más cómodo Por ejemplo A ver La mayoría Se consideran Herramientas y armas Las voy a llevar Solo Aunque digan Armas Voy a llevarlas Por el hecho Que son herramientas Y las voy a almacenar Todas en un mismo sitio Esa va a ser Buena idea Chicos Entonces Después que Encontrar una herramienta Voy Y la tomo Va a ser mucho Más práctico Además Tenemos que aprovechar Que tenemos Una bodega Hermosa Que estuvimos haciendo En los primeros episodios Tienen que recordar Ustedes Todo el esmero Que le puse De hecho Hubo un bug También Pasamos por varias cosas En los capítulos Más antiguos Para los que ya son Más veteranos En el canal Ojito Que aquí me enseñan La receta De fabricar Banco De recarga Bueno Esto es material Ya no hay más herramientas Aquí Me voy a llevar Todas las herramientas Para abajo Y ya luego Me iré Armando más De paciencia Para Ir sacando Como las que necesito Solamente Pero de momento Todas las herramientas Luego haré lo mismo Con los materiales Y así Poco a poco Vamos a tener Mucho más ordenado Todo Herramientas Herramientas Que además Pesan una barbaridad Muchas de ellas A ver Yo no puedo llevar más No, no Pero igual puedo cargarme Un poquito de extra Y carguémonos Un poquito de extra Todo lo que sea Herramienta Que vaya directo A donde tiene que ir Después hacemos Lo mismo con material Y van a ver Cómo nos va a empezar A sobrar La capacidad Y el espacio En todos lados Y para saber Si tenemos algo O no Va a ser mucho Más sencillo Luego Así que muy bien Fue la cantidad Sopletes Y finalmente Solo se tiene que Ocupar uno Aunque no No estoy seguro Igual se gastan Todavía no lo Puedo asegurar 100% Yo diría que ya no hay Más herramientas Aquí Herramientas Sierra de jardín Ah, ya no me cabe Nada más aquí Vamos rellenando Las demás Esto es algo Que debí haber hecho Realmente hace harto Es que No todos pueden decir Que tienen una bodega Como la nuestra Chicos Entonces No estar ocupándola Me parece una falta De respeto Sobre todo Lo fácil Que nos puede Ayudar La comodidad Que nos puede entregar Tenerla Y no la estamos Aprovechando Herramientas Todo lo que sea Todo lo que tenga Categoría herramienta Lo que tenga Categoría jardín Aunque sean herramientas Las vamos a poner En categoría jardín Y así Así nos vamos a Acomodar mucho más Por ejemplo Las palas Son categoría jardín Así que no No van con herramientas Ya ve Cruz A pesar de que Son herramientas Herramientas Creo que no hay Más herramienta Aquí Y miren Por ejemplo Jardinería Pala Es una Rastrillo Son La pala Es una herramienta Para mí Pero bueno Está con Categoría jardín Así que Se mantiene así Pala de nieve No es lo mismo Así que Al parecer Entra en nuestra categoría ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Herramienta Categoría Herramienta No Esto va a ser Grandioso Porque nos va a facilitar Mucho todo La verdad Parece una tontería Ahora Pero Ya les digo El espacio Que vamos a generar Y el orden Que vamos a tener En nuestra base Va Va a mostrar Que tengo La razón En lo que les estoy diciendo Después tener otra También para la ropa Y todo Categorías No hay herramienta Aquí No hay herramienta Aquí Categoría Herramienta 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 Y en la bodega Tengo una cantidad De espacio En cada cubículo Que me va A alcanzar Yo creo que Para todas las herramientas Que tengo Que agradable Todo el esfuerzo Que pusimos Al momento De estar Looteando Todos los lugares A los que fui Y todo Hoy se ven los frutos Al momento De estar ordenando Puedo ver La cantidad De cosas Que tengo De cada estilo La cantidad De herramienta La cantidad De todo Categoría Contenedores Ropa No Ya no hay más Así que vamos a ir a dejar Las cosillas Que ya tengo Al primer cubículo Veamos En este Que tenía En este Tengo Cartuchos En este Tengo Armas Ok En este De aquí Creo que No tengo Nada Perfecto Y aquí La cantidad Que va a ser Imagínense Cada uno 60 Es brutal Con este Orden Va a cambiar Pero el Panorama Completo Herramientas Herramientas Ay los picos Pesan 3 Harto igual Llave de cruz Llave de cruz Ya llenamos El primero ¿Vieron? Poquito a poco Se va Ordenando esto Bueno Sopletes Vamos a dejar Los que son varios Máscara de soldar Martillo A ver Aquí todo Menos Los cigarros Y el Mechero Que por cierto Ya me queda Uno solo Pero miren Con este orden Que vamos a hacer Vamos a ver Cómo aparecen Los cigarros Los mecheros Va a ir apareciendo Todo más Más fácil Ya no vamos a tener Tantas cosas Entre medios Que además Tengo los contenedores Todavía arriba Tengo muchas cosas Los contenedores Me gustaría dejarlos A lo mejor Para apilar después La madera Cosa así Bueno Falta seguir llenando Este Agregarle un poquito De ordenes Más El próximo episodio Yo creo que Se va a tratar Un poco De ordenar La base Va a ser Bastante interesante El cambio Que va a ir tomando Va a ser Para agradecer Esto les decía Este mod Miren Ahora les voy a mostrar No sé si lo había Explicado antes Pero En el juego Normal Van a agregar Luego que Existan sótanos Pero que los sótanos Si puedan ingresar Los zombies Que si tengamos Que cerrarlos Y todo De momento Este que estoy usando El sótano Con bodega Es parte de un mod Y les voy a mostrar Como lo malo Que tiene en el fondo O bueno O puede ser una ventaja Si así lo quieren ver Si es que les gusta más Para ustedes No sé Antes de que ustedes Lo tengan Dejo la herramienta Ok Mapa Y miren Mi casa Está aquí El sótano Es como que nos Teletransportara Aquí Como afuera del mapa Entonces aquí no va a llegar nadie Podemos estar aquí Por ejemplo Y el evento del helicóptero Va a estar acá No va a tener mucho sentido Eso es lo que les decía Oye me falta mucho Por explorar La verdad Falta un día De exploración En el que nos metamos Por acá La idea es que el mapa Después pueda ir teniendo Como todas las calles Iluminadas Sería grandioso Sería grandioso La verdad Ojo que con mods Se agregan ciudades Acá Acá Al otro lado Del charco Es para Explotar la mente Bueno A continuar con lo nuestro Muchachos Estábamos Aquí Vamos a comer un poquito Un poquito todo La verdad Y a seguir ordenando Las herramientas Van a ver como va a aparecer Una cantidad de cosas Impresionante Estamos a 12 de diciembre Chicos Cada vez se acerca más El Ya no me quedó Una herramienta acá Cierto Categoría No Después tener en uno También todo lo que es Electrónica Que se va a ordenar De una forma Pero primero La herramienta Luego yo creo Que vienen Los materiales Y así ya Va a ordenarse Todo Mucho Piezas para armas Nunca he sabido Si las tengo que poner En armas O en un sitio aparte Eso también Lo voy a tener Que ir meditando Voy a dejar Un mechero acá Otro mechero acá Pero de momento Sigamos con lo Por algún lado Hay que partir Y en este caso Estamos partiendo Por el lado De las herramientas Herramienta La machota No la hemos ocupado Y servía para romper Piedras Nada más de herramientas Aquí Pareciera que no Y rastrío Bueno Jardinería Acá hay herramientas Herramientas Muchachos Locos por las herramientas Comer todo Perfecto Entonces estamos en este Espero que ya vimos Todos los de acá Deportes No tengo mucho Ahora que voy viendo O sea Algo tengo Pero no No mucho Herramienta No No Herramienta Bueno Es que el bate No sé si se considera Deporte o arma A la vez Acá sí tengo Herramientas Ok Este igual Poco a poco Se ha ido Desocupando Y en su momento Lo teníamos a tope Pero al ir ordenando Miren Se va arreglando Todo un poquito Mantenimiento Entretenimiento Primero Usir Electrónica Uff No hay más herramientas Lo otro También Las cajas A lo mejor La pared Que está fuera La podríamos pintar De algún color Para ir Identificando Fuente de luz Después ya Saber más fácil Dónde está La herramienta Dónde está El resto de cosillas De momento Yo creo que puedo Seguir cargando Mucho más Así que Vamos a seguir Revisando Este camión Ya no le quedan Herramientas O sí Material Lectura Doméstico Electrónica Bolsas No Podría dejarlos Para el final Los contenedores ¿No? Me voy a meter Acá al garage Que acá sé Que va a encontrar Harta herramienta El personaje Veamos Herramienta Herramientas Herramientas Y herramientas Luego en la parte Del garage Voy a dejar Todas las piezas De tuning Y todo eso Todo lo que sea Como relacionado A vehículos Ese es el lugar Donde siempre Tuvieron que estar Categoría Y ahora sí Herramientas Y herramientas Armas Todo esto Para acá Y el resto Que falte Aquí Cortavidrio Por ejemplo Yo diría Que sí Es una herramienta Pero sale Como arma Solamente Qué mal Bueno Herramienta Aquí lo vamos A poner acá Ahora Y nada Cuando quiera hacer algo Por ejemplo En un vehículo Sé que voy a tener Que ir a buscar El gato El inflador De neumáticos Etcétera Pero sé que voy a tener Que ir a herramientas A buscarlo Entonces tampoco Me causa Ahí un gran problema Entonces esto Ya estaría libre De herramientas Vamos desocupando La vida También lo de cocina Es que se va a ordenar Todo Todo muchachos A ver Categoría Bolsa Contenedor Cocina Cocina Fuente Mantenimiento Y arma Mantenimiento Y cocina Mantenimiento 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 Comunicaciones Electrónica Doméstica Fuente de luz Mantenimiento ¿Qué haría este último? Contenedor Electrónica Primero auxilio Comida Mobiliario Doméstico Fuente de luz Material Herramienta Oye ¿Esto qué es? No sé Pero es herramienta Ojito Ojito Que para qué servirá eso Perfecto Perfecto Ya nos quedan más herramientas Y el último El último tenemos unas cuantas herramientas más De hecho machete no se va a pasar Pero qué bueno Porque es un arma Perfecto Y ahí tendríamos el garage Completo Junto Uy No puedo salir por acá A veces puedo entrar Pero a veces no puedo salir Es curioso Ya tendríamos el garage Tendríamos estos camiones Vamos a ver estos vehículos de acá Categoría Municiones Trastos Contenedores Lectura Fuente de luz Mantenimiento Libros No No hay herramientas aquí Revisemos este Herramientas Aquí del tirón Ya encontramos No me caben muchos acá Así que pongámoslo aquí Lupa como herramienta Cargador de baterías de coche Como herramienta Ojito Agujas Herramienta también Varias cosas que no sabía Que se consideraban herramientas Pero un corto cristal No es una herramienta Para este juego Bueno Deporte Material Primos auxilios Entretenimiento Electrónica Contenedores Ok Ah Esperen Este tiene No No hay nada acá Nada nuevo Bajo el sol Me falta un auto Estoy casi seguro No sé que habrá pasado Falta un auto En el que cargaba cosas Ah debe estar atrás Si Debe estar atrás Herramienta Porque esto otro Es mobiliario Ok Herramientas Aquí sí tengo varias Que son las típicas Hachas que usaba Para la madera Y no me van a caber Todas Lo más seguro Aquí me van a entrar Una Imagino Sí Y aquí no me van a entrar Todas Pero ni de broma Nada Voy a dejar entonces Lo que tengo Y vengo A buscar En los camiones Nuevamente A ver si comemos Una de estas Perfecto Y fumamos un cigarrillo No sé si voy a poder fumar No Eso es porque no tengo espacio En el principal Para poder equiparme el ¿Cómo se llama? Ay se me va el nombre Traer el sótano Para poder equiparme el mechero Y el mismo El cigarro mismo Realmente Bueno aquí después pintar Es que si pudiese poner El led Ah puedo poner símbolos Con pinturas Claro Ahí Con símbolos Me va a ir mejor Bueno aquí Vamos rellenando Esta tope S60 No me cabe nada más No Todo esto Corresponde aquí Ya Para todos Aprovechamos De dejarla también Uff No me puse nada acá Mira Uff Podía haber seguido Echando cosillas Una buena Estornilladores Tengo más herramientas Yo creo que cualquier Lugar de luteo Vamos por la cuarta Cajita ya Todo lo que sea herramienta Hasta aquí En tu lugar favorito Muchachos Venid a comprar Falta un eslogan Ahora luego Con la misma pintura Que tengo guardada acá Puedo ir haciendo Los símbolos Seguramente más precisos Para saber En qué sector Tengo qué cosa Y cuál Cinco chitas más Perfecto Ahora sí Vamos a hacer Que nuestro amiguito Fume Fuma Un cigarrito Tranquilo Fuma Si subimos Sakurai Ya son las 5 10 Pero aún Tenemos tiempo Para continuar Ah bueno Lo que no tengo Tiempo Es de episodio Ya muchachos Hemos llegado Hasta el final Del episodio De hoy El próximo episodio Vamos a seguir ordenando Y vamos a ver Que van a aparecer Un millón de cosas Que a lo mejor No teníamos Ni idea que teníamos Pero las vamos a encontrar Gracias al orden Muchachos Si les gusta esta serie Por favor Darle like Suscribirse Comentar Compartir Por favor Seguir apoyando Muchachos Estamos a 12 del 12 Ojito Y nada Muchachos Cuídense mucho Los quiero Bye bye Nos vemos mañana En un próximo capítulo Bye 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 bye